Ahí sí volví. ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy día sobre cómo tener una comunidad comprometida de más de 50.000 seguidores con Ignacia. Acabo de tener una duda que no sé cómo se pronuncia su apellido. Julián. Así que vamos a tener aquí a una persona muy bacán que conocí en una charla que dimos una vez y que tiene una historia muy particular sobre cómo y por qué inició su emprendimiento. Y lo que a mí me ha llamado la atención es cómo este emprendimiento ha crecido mucho. No solamente por lo más vistoso que es como el número de seguidores, sino que uno ve y yo ahí la zapeo ahí cómo hace sus cosas. Tiene una comunidad súper comprometida que siempre ve sus cosas, que le pone like a sus publicaciones, que le comenta. Y esa marca además hace cosas muy bonitas que ya ella les va a contar. Además vende. Entonces quiero preguntarles qué hay detrás de eso, que nos cuente todo. ¿Cómo estás, Ignacia? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, yo estoy contentísimo de tener esta casa. Sabes que yo hace tiempo, un montón de tiempo, que no hago yo un directo. Me han invitado directos, pero hace tiempo que no hago yo. Así que qué bacán, volvén con una persona como tú. Yo les contaba a la gente, Ignacia. Primero, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Julián. Julián. Ahí le he hecho un té. En el cole que me decían Julián. 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 Yo creo que, no digamos más eso porque se me va a repetir y probablemente te diga Julián. Oye, Ignacia, qué bacán tenés acá. Muchas gracias por estar, por tomarte el tiempo. Muchas gracias por invitarme. Sabes que algo que yo creo que te caracteriza y por la cual debe ser quizás una de las razones por las que he tenido una comunidad súper comprometida, porque en una cuando yo promocioné o dije a la gente que iba a estar contigo, viene alguien y me escribe y me dice, es bacán, Ignacia. Además es buena onda porque siempre me responde. Como que tú ya estás activa ahí con la gente, a pesar de que tenés más de 50.000 seguidores, ¿será ese parte de tu estrategia, de la clave de por qué tener una comunidad tan bonita? ¿Qué crees tú? No sé, igual es un trabajo contestar todos los mensajes. A veces me devuelvo un montón y ahí están los mensajes esperando días, pero trato de contestarlos todos. Pero sí, yo creo que, es que sabéis que yo soy tan agradecida de poder vivir de lo que me gusta y eso se lo debo a la gente que me sigue, porque si yo no tuviera los seguidores que tengo, seguro que no tendría la cantidad de reglas que tengo, no tendría la cantidad de dios que tengo. No se me moverían las cosas como se mueven, entonces obviamente trato de tener la mejor disposición siempre para contestar. Igual siempre, cuando hago clase y todo, trato de avisarle como a mis seguidoras y a mis alumnas, que a veces me demoro un poquito. Y a veces incluso soy un poco importante, porque me pasa que en las mañanas, ponte tú, para mí entre las seis y media de la mañana y las ocho, mi hora más productiva, porque están las niñitas durmiendo, nadie me llama por teléfono. Pero los que no saben, tú eres mamá de dos niñas, ¿o no? De dos. Y de un perro. Bueno, yo siempre he dicho, bueno, yo lo repito cada vez que puedo, admiro a las mamás emprendedoras, sobre todo a las mamás que más seguían la pega todavía, lamentablemente, pero es así. Es peludísimo, yo no sé cómo lo hacen, bueno, si emprender ya es recontra peluco encima con dos niños. Yo una vez cuidé a un perrito que había que echarle gotita en el ojo por dos semanas y quedé para la cagar, así que yo no podía más. Yo decía, ¿cómo se puede hacer con eso con dos niños? No, se puede, hay que organizarse. A mí me escriben un montón de mamás, de repente va a preguntarme cómo lo hago, cómo me organizo. Yo creo que en mí ha sido natural cómo meterme este estilo de vida como en la vida, pero de todas maneras ellas también, mis hijas, me han aportado un montón. O sea, el hecho de que ellas sean como son y que hayan crecido también en un ambiente donde yo estoy todo el tiempo creando y ellas me ven acá en mi escritorio trabajando y respetan mucho mi espacio, entonces también eso me ayuda mucho. Porque a mí me escriben muchas mamás como, ¿cómo lo haces cuando estáis con la Hay una cuestión, hay una cuestión clave que yo le enseño en mi, yo hago asesoría de repente marketing digital y cosas así, y hay algo que es clave que es la empatía. Cuando la gente se siente identificado contigo, se genera su conexión, pues oye, yo también soy mamá, también emprendo, también hago esto, no sé qué, y se genera ahí como un vínculo súper fuerte. Sí, y es bonito también poder compartir lo que uno sabe y también escuchar de otras mamás que, a mí porque tú hoy día, una niña muy buena donde me escribió para recomendarme un libro, que ella pensó que me iba a gustar, como que igual la gente también se acuerda de que uno también tiene necesidades, porque a veces uno no siempre lo tiene todo resuelto. No, para nada. Oye, yo partí muy mal esta conversación porque debería haber partido como ¿Quién eres? y ¿Qué haces? Así que, si tú nos puedes contar a mi comunidad, quizás algunos no te conocen, ¿a qué te dedicás y cómo se puede dividir de eso? Ya. Yo, en verdad, soy de profesión pintora. Yo estudié arte. Siempre me gustó el arte. Y fui mamá joven, entonces tuve que dejar de estudiar, volví a estudiar después más, ya más vieja. Terminé mi carrera y todo, y me empecé a dedicar a la pintura, pero como fui mamá, tuve que rápidamente empezar a generar plata. Obviamente. Entonces me puse a trabajar de decoradora, y trabajé de decoradora un montón de años. Siempre he estado como ligada al, al, como al embellecer los espacios. Sí. Mira, me gustó más, embellecer los espacios. Es que me encanta. Todas mis amigas siempre me pedían que les decorara las piezas, y siempre estaba como muy ligada como a embellecer espacios. Y cuando me separé por segunda vez, pues yo me casé dos veces, de blanco, de blanco, muy bien. De blanco, las dos veces, sí. Sí, yo no sé por qué. Hay como esas cosas de, oye, no, que batuda, no sé. ¿Qué tiene? No, bueno, pero es que igual, es que igual, igual. Igual es una historia, pero no importa. La cosa es que eso me llevó a donde estoy ahora. Y después de mi segundo matrimonio, me dediqué a bordar, en el fondo por terapia también, necesidad de dejar la cabeza. Y hoy día, después de siete años, me dedico cien por ciento al bordado a mano. Obviamente, ahora con los años se me ha expandido un poco el negocio, porque yo como pinto, se me han como presentado distintas oportunidades de hacer mis cosas desde otros lados. A veces pinto cuadros a pedido, a veces pinto murales, como ese que estoy detrás. O sea, acá en el siglo Vico, lo estás diciendo en tu historia. Sí, a veces, no sé, trabajo con algunas marcas, como que mi negocio se abre muchísimo, pero así lo que más, a lo que más dedico tiempo es al bordado a mano. Yo trato de bordar por lo menos ocho horas seguidas, o sea, ocho horas diarias. Yo quería decir, tu pega es súper linda, hace cuestiones muy bacanas, pero es una pega que la cresta, o sea, yo no sé. Y eso a mí me llama un poco la atención. ¿Cómo se puede hacer un negocio al cual tú puedas vivir? Imagino que vivís relativamente bien, o sea, es que, bueno, eso es muy relativo, pero bien, puedes vivir con algo que es muy como artesanal, ¿cachai? Muy de, entonces digo, ¿cuánto tenés que producir? ¿Estás ahí todo el día bordando? Todo el día. Sí. ¿Y cómo aguantás? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que mucha gente piensa que el bordado es como un pasatiempo, pero para mí es un trabajo, yo me lo tomo como un trabajo. Entonces yo estoy, pues, como te decía, mira, me obligo a bordar por lo menos ocho horas diarias. Si es que no son ocho, a veces son doce. Eso no te mata, de repente no te deja de gustar el bordado. No, porque tengo la suerte de poder elegir todos mis proyectos. Yo he podido decirle que no a algunos que no me gustan, o simplemente a algunos que no son valorados, porque yo también, obviamente, con el tiempo he aprendido a cobrar por mi trabajo, y eso tiene un precio, y hay gente que lo quiere pagar y gente que no. Habla un poquito de eso, porque hay mucha gente, de hecho yo y mucha gente que me sigue, que tenemos un tema, yo afortunadamente lo he ido trabajando y ya no me pasa eso, pero pasé por eso, tenemos un tema con cobrar. Tenemos miedo a cobrar, ¿cachai? A cobrar lo que, oye, no, es que es mucho, es que el otro es más barato. ¿Tú tenés, por ejemplo, competencia, competencia que haga bordado más barato? ¿Cómo lidiáis con eso? O sea, a mí me pasa mucho que yo, por ejemplo, yo tengo, con los años aprendí a cobrar, porque yo como artista en la universidad nunca te enseñan ni marketing, ni nada, o sea, en el fondo tú tenés que ponerle precios, como ponerle precios a un brazo, para una pintura. Y, perdón, paréntesis, me parece un error tremendo de formación de artistas, diseñadores, y todo, que no te enseñen eso. Totalmente, que no lo enseñan. Es terrible, porque deberían, deberían enseñarte marketing, estrategia de venta, todas son cosas que no te enseñan. Y, con los años, en el fondo, me di cuenta que mi trabajo no solamente era un trabajo que gustaba, sino que también me tomaba mucho tiempo, porque al principio yo lo hacía por gusto, no me dedicaba a esto, entonces, no sé, pues si me pedían un bordado, yo lo hacía feliz, si me demoraba 20 horas, me da lo mismo. Pero ahora no, pues ahora sí son 20 horas, son 20 horas de trabajo, y eso tiene un costo. Y, como te digo, con el tiempo he aprendido a valorar mi trabajo, porque muchas veces me pasó que yo, de repente, cobraba algo y me decían, ¡ay, qué caro! Y yo, ¡pich! ¡Hazlo, tonto! Claro, eso, a mí igual, me dicen a mí mis lámparas, me dicen, oye, pero tus lámparas, de repente, son de basura, y me estás cobrando 50 lucas. Es que la gente no... ¿Y cuándo se ganas la basura tú, po? Sí, pues tal cual. Pero con el tiempo, yo siento que... Con el tiempo se ha... Como que la gente ha ido aprendiendo un poco a valorar, pero no mucho todavía, todavía me cuesta lidiar. Porque tú, no sé, me pasa que de repente me cotizan un vestido de novia, y para mí las novias es mi trabajo más dedicado, porque me toma mucho tiempo, porque es muy finito. Y yo, obviamente, eso tiene un precio. Y después me pasa que me llegan fotos de lo mismo que me cotizaron a mí, una copia de uno de mis vestidos, y yo termino sabiendo cuánto cobran por eso, y no es ni un tercio de lo que puedo cobrar yo. Obviamente, el trabajo no es el mismo, somos dos personas distintas, pero tengo que lidiar con eso a veces, y claro, da un poco de lata, pero así es la competencia también. Por eso hace que uno se esté constantemente superando, porque si no... Pero así todo, hay gente que igual te prefiere, sabiendo que hay una competencia que quizás lo hace más barato, aunque probablemente no la misma calidad, porque si no, no se entiende cómo llegan a ese precio. Y te prefiere igual. ¿Por qué crees tú cuál es el factor que la gente te prefiere a ti para que tú a veces se apega, aunque cueste, no sé, supongamos el doble o tres veces más caro, en el caso, por ejemplo, de la... ¿De la novia? Yo pienso que debe ser como el... No sé si la palabra es prestigio, pero como el resultado final de mis trabajos, es igual algo debe generar, porque yo tampoco entiendo bien porque la gente baja tanto. No, mentira. No, pero yo... Es que yo pienso que en general cuando... Más todavía con las novias, como que si le va a encargar algo a alguien, tiene que ser alguien en quien tú confíes. Y yo pienso que la gente con respecto a eso, como han visto el resultado y han visto los comentarios de las novias, deben confiar en mí de una manera que yo agradezco un montón, porque cuando recién empecé a trabajar con las novias, con la primera novia que trabajé, mucha gente me decía, oye, qué susto trabajar con novias, como que deben ser súper histéricas y, no sé, como difícil. Yo tengo ese prejuicio. ¿Ah? Yo tengo ese prejuicio, como que me imagino la novia histérica, complicada. Nada, me han tocado puras novias exquisitas, adorables, y después de cada vestido me llegan regalos y agradecimientos, cartas. Es que te juro que es así, para mí es de las cosas más lindas que hago, porque soy parte de un día muy importante y al mismo tiempo soy súper retribuida, porque no solamente me pagan por mi trabajo, sino que después me llega mucho amor. Entonces, eso es, olvidé, impagado. Una vez fui a poner lámparas a un matrimonio y nos invitaron hasta la fiesta. Fue bacán, yo comí de todo, no estaba invitado, no comimos de todo. Que quedó tan bonita la fiesta, quedó tan bonita que los novios quedaron tan felices y fue como un poquito alejado de Santiago, entonces, como que nos obligaron a quedarnos y de verdad, más allá de que me tomé mi escopete y me comí una cosita rica, fue como ese agradecimiento a la gente cuando tú decís, es que estoy agradeciendo, porque la gente te paga y uno dice, ya, bueno, eso es lo que, para eso venimos. Pero va más allá de eso, o sea, como que el pago que ha realizado y es como, gracias por haber estado acá y haber sido parte de eso. Tal cual. Es que eso es, al final, ay, espérate, no sé qué apretes ahí, sí. Al final, eso es lo que yo siempre digo en mi trabajo, que una cosa es que me dé plata para poder vivir, yo vivo tranquila, afortunadamente no me sobra, pero ya me saco la pude y logro pagar mis cosas, claro. Pero también tengo otro pago, que es ese, que es como la buena onda de la gente, la gente me escribe con muchísimo amor, eso yo lo agradezco. Ahora yo trabajo con una amiga, que ella es mi coordinadora, es la que se encarga de contestar los méritos y me dice, oye, que gire la gente cómo te escribe cosas lindas, porque es lindo, es lindo, por eso soy tan agradecida de todo esto, te juro que a diario agradezco todo lo que recibo de las seguidoras y de todo, estoy muy contenta. Con la mano del corazón, sin caer en el cliché, si te ofrecieron una pega, no sé, de lo que sea, bueno, tampoco de lo que sea, pero no sé, una pega tradicional por el doble. No. Por el triple. Nunca. Nunca he trabajado en una oficina. Nunca he trabajado contratada por alguien. Siempre he sido independiente, siempre he trabajado, siempre. Una vez, pues, cuando en algún momento tuve problemas como de plata, cuando era mamá joven y separada, una guagua chica y todo, me pusieron una pega como en una, ¿qué era? Como en una aseguradora, no me acuerdo. Duré tres días. Tres. ¿Qué es lo que no te gusta de eso? Es que no es lo mío, pues yo no me siento cómoda, de partida no me siento cómoda vestida de oficina, eso ya fue muy raro conmigo. Yo, mi ropa es esto. Eso es muy raro. Y segundo, tener que seguir órdenes de alguien, porque en el fondo yo estoy acostumbrada a mover mi tiempo, ¿cachai? Yo me muevo a lo que necesito. Claro, y de repente era estar en una hora y seguir las normas de una persona y hacerle caso y ir a vender una cuestión que ni siquiera entendía, como que nada. Duré tres días y me fui. Así que ni por toda la plata del mundo cambio lo que tengo, porque pienso que finalmente la plata no es lo más importante, ¿cachai? Yo prefiero ganar menos y ser feliz con lo que hago que ganar un montón de plata y no tener tiempo. Yo acá tengo tiempo para estar con mi hija, estoy en mi casa, que me fascina, puedo cuidar mis plantas, yo estoy llena de plantas, mirá. Aquí te voy a mostrar. Vale. Mira. Oh, yo tengo una de esas. O sea, no es mía, pero está acá. Una como de arvejitas. Sí, me encanta. Entonces puedo cuidar mis plantas, estoy acá, no sé, como que siento que finalmente el éxito para mí más que la plata es el tiempo. Y lo que yo hago me da tiempo para hacer lo que más me gusta, estar con mis hijas, estar en mi casa, disfrutar de mi trabajo, hacer lo que quiero y eso es finalmente a lo que yo apunto. Qué interesante eso que dijiste que el éxito finalmente no es la plata sino el tiempo porque hay que entender y hay que ser súper centrado que la plata es un medio, no es un fino. Tal cual. Si no nos perdemos, ahora, yo sí le doy mucha importancia a la plata, a mí la plata es tremendamente importante pero no, insisto, como medio porque nos sirve para hacer otras cosas. Cuando se empieza a perder el sentido, ahí ya ya nos perdimos porque no estamos entendiendo que la plata los papeles no sirven para nada en el fondo así como por sí solos. Oye, Ignacia, ¿te acordás cuando, ¿dónde nos conocimos? Sí, en una charla. En una charla que no fue nadie, ¿te acordás? No, pero es que estábamos plenos tallos social, ¿por qué no iba a ir? No fue nadie, estábamos en una charla con la vuelta, así terrible, estaba al escobo en previvencia, me tuve que pasar por arriba de una vereda para llegar a mi casa, fue espantoso. Fue terrible, yo también la sufrí, la llegada no fue tan terrible. La vuelta, la vuelta fue espantosa. Pero para los que no saben, nosotros nos invitaron a una charla de emprendimiento, a hablar con nuestro tema, ¿a dónde fue esto? en el drag store, para una fere, y como que estábamos en la gimnasia, yo, la presentadora, y como que dos amigos de la presentadora, y eso éramos. Pero yo lo pasé bien, a mí me gustó igual. No, y al pie el cañón, igual, igual dimos nuestras charlas, hicimos todo, igual fue bonito. Oye, pero, ¿por qué me acuerdo de eso? ¿Qué pasa? No sé si te pasa de repente que, si has tenido de repente algún temor de que a la gente no le gusta lo que haces, ¿cachai? Porque en este caso, por ejemplo, nosotros fuimos y no nos escuchó ni mi mamá, porque entonces, como que yo me sentía como predicador, bueno, así como, no sé, no te pasas de repente con tus propios productos, y como, uy, va a quedar malo esto, no sé qué, si es que al principio, nosotros acá en Convictus, sobre todo para los pedidos especiales que ahora dejamos de hacer, ahora ya no hacemos a pedidos, pero antes hacíamos a pedidos, y nos dolía la guata entregarle la lámpara a la persona, decían, chabón, no le va a gustar, no sé qué, nos pasábamos mil rollos, siempre nos amaron, siempre quedaron encantados, pero hasta el último pedido especial que hicimos, tuvimos ese temor de que a la cuestión no le gustara, ¿te ha pasado, tío, o no? Sí, me pasa, o sea, ahora, ay, te quedaste pegado, me había quedado pegado también, yo te escucho perfecto, sí, ya, me pasa, pero trato de no pensar en eso, porque, me veis, ¿cierto? Sí, yo te veo bien, ya, pero trato de no pensar en eso, porque mi último, como, mi última historia con eso fue lo siguiente, yo tenía que entregarle el vestido a una novia, que se casaba fuera de Chile, y ella había venido a Chile a ver a la familia, a buscar algunas cosas, yo tenía que, yo en general manejo súper bien mis tiempos, pero ordenaba con las novias especialmente, y con esta novia debo reconocer que me relajé, me relajé un poco, dije, total, facilito, tengo estos días, y me relajé más de la cuenta, y al final estuve hasta el último minuto abordando, o sea, con la novia, digamos, quedaba juntando en un Starbucks a las 10 y media de la mañana, por ejemplo, y yo creo que abordé hasta las 10 y 29, o sea, tú hasta el final, y no le dan los últimos detalles, sí, terrible, terrible, súper angustiada, porque me, enoja conmigo también, de cómo no, no lo pensé antes, y súper angustiada, y me fui a juntar con la novia al Starbucks, me quería morir, me da vergüenza entregarlo, porque yo en general siempre los entrego muy terminados, o sea, con muchos detallitos, y llegué súper nerviosa con la novia, se lo pasé, muy incómoda, ella se tuvo que ir rápido, porque tenía que viajar, se iba ese mismo día, y yo quedé con la guata, pero estaba lo pasé pésimo, y a los 10 minutos de que le entregué el bordado, me llegó un mensaje de voz de ella, y yo le dije, está, te escuchas, la embarraste, y me dije, carajo, como no lo terminaste bien, y yo me tengo que ir, ¿cachai?, no tengo tiempo, tuve dos días sin escuchar el mensaje, con un dolor de guata, que no te puedo decir así, no lo quería escuchar, no lo quería escuchar, me da terror, y al final dije, ya, no puedo ir, tienen que escucharlo, y lo escuché, y olvídate, eran puras felicitaciones, así, se deshacían en felicitaciones, estaba demasiado contento, lo habían encontrado precioso, y yo le dije, en realidad, qué tontera, porque uno tiene que confiar, en su trabajo, qué cuásito, confiar 100%, pero en tu caso, cagarla con una novia, no es cualquier cosa, en el día como de su cuestión, y todo, no, oye, y en ese sentido, el mejor día de su vida, claro, claro, y que va a quedar para la memoria, para siempre, en ese sentido, de repente, uno no creer en uno mismo, pasa también, que, hay, yo creo que incluso, más miedos, cuando uno empieza a aparecer, en sus propias redes sociales, uno te empezaría a mostrar, yo me acuerdo que te sigo, desde antes, que tú te empezaras a mostrar, más frecuentemente, y ahora te ha empezado a mostrar, cómo ha sido ese proceso, y si te ha servido, o no te ha servido, aparecer, decirle a la gente, yo soy la persona, que está detrás, de esta red social, uy, es que eso fue una recomendación, de otras personas, en verdad, porque a mí me da mucha vergüenza, sacarme fotos, me da mucha vergüenza, que me grabe, me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza, todo me encarga, cuento que mi trabajo, habla por sí solo, no tengo por qué mostrar mi cara, eso es lo que siempre pensaba, como que, para qué voy a mostrar mi cara, si está mi trabajo, y mis manos detrás, pero he entendido, porque también yo lo vivo, en las redes sociales, de que, finalmente, la cara detrás del trabajo, también importa un montón, a la gente, le gusta saber, quién es la persona, que hace las cosas, y eso me cuesta, y a mí me cuesta, yo trato de subir, fotos como más, más personales, pero me cuesta, y me doy 100 vueltas, pero sí, reconozco que cada vez, que subo una, la gente me comenta, con mucho cariño, y son cosas, que uno de repente, no está acostumbrado, porque uno no está acostumbrado, a mirarse a uno, uno está acostumbrado, a mirar a los demás, entonces, verte en un video, y ver que la cosa se reproduce, que la gente te ve, y todo, es como estar, y las primeras veces, que me grababa, y las primeras veces, que me grababa, y la gente cree, que yo ha sido siempre así, como muy suelta, yo tengo red social, desde convictus, o sea, antes no tenía, no sabía cómo subir, una foto a Instagram, y yo me grababa, y decía, ese soy yo, y peor, esa es mi voz, me caca mi voz, decía yo, pero finalmente, es lo peor, yo creo que la voz de uno, así es como, ahora ya me acostumbré, pero al principio, así no quería, pero, después me fui relajando, y la gente conecta mucho, con la persona, cuando hay una persona detrás, yo creo que ahí, cambia un poquito la relación, no sé si, si tú hay como notado, un cambio, desde un antes y un después, o para ti ha sido igual, muy igual, no, no, o sea, lo que siento, es que la gente, como que se siente, como más cercano a uno, cuando uno sube una foto, personal, yo siempre trato de subir fotos, que se vean mis manos, para que en el fondo, se entienda que es mío, y de mi trabajo, pero sí es rica la sensación, de cuando la gente te escribe, uno se siente más cercano, no sé si me ha cambiado, los likes, y esas cosas, yo como que soy, bien pava para eso, pero, sí veo como comentarios, y me escriben mensajes, como por inbox, hola, qué lindo las fotitos, qué rico verte, este ves contenta, la gente siempre comenta, es tierno, en verdad, se genera como una relación súper rica, con la gente que te sigue, que eso a mí me gusta mucho, y eso es muy bacán, oye, ¿cómo llegaste a los 50.000 seguidores? ¿Compraste seguidores? ¿Pagaste publicidad? ¿Cómo decirte? Nunca, nunca he pagado publicidad, jamás, jamás, eso es lo que más me llama la atención, eso es lo que más me llama la atención, se nota cuando alguien compra, me escriben de repente, no, no, sí, o sea, no sé, yo como te digo, soy súper pava para las cosas de las redes sociales, también empecé a tener Instagram, cuando me puse a abordar, he aprendido con el tiempo, tengo cero herramientas reales, todo a través de mi propio ensayo y error, lo que yo creo que funciona, lo que no, sí me han llegado de repente algunos mensajes, como en directo, o sea, por inbox, de si quiero pagar por seguidores y por likes y cosas, no me parece justo, porque yo creo que mi trabajo, si alguien incrementara mis cosas, yo no sabría realmente qué es lo que está pasando con lo que hago, porque finalmente los likes y esas cosas te ayudan a saber cómo ve la gente tu trabajo, pues como estar constantemente en una galería, exponiendo, y por qué, por qué no, entonces comprar seguidores creo que le cambiará el, claro, comprar seguidores no, por nada, pero por qué no, no has querido incursionar en, en pagar por publicidad para tu trabajo, porque la verdad es que nunca lo he necesitado, se me mueve mucho mi negocio sin necesidad de tener que pagar, no he tenido que pagar nunca, no sé, subo un curso y si tengo los cupos que tengo se llenan fácil, y no sé, si vendo algo, como que he tenido la suerte siempre de que las cosas se me mueven sin que yo tenga que moverlas mucho, afortunadamente, hasta el momento, quizá el día de mañana si hay alguna cosa en la que yo necesito publicitar, seguro que la publicitaré, pero por ahora te juro que siempre se me mueve perfecto, tengo algo que necesito, creo que también cuando uno hace las cosas como con amor, como que son recibidas con amor y funcionan bien, ese es como mi, mi norte, y si tratamos de hilar más fino y pudieras como aconsejar a la gente para que tenga una comunidad comprometida como la tuya, ¿cuál crees tú que pueden ser esas claves? ¿Qué consejos le puedes dar a las personas que quieren tener su propio negocio, tener su Instagram y que quieran tener esta comunidad como la que tú tienes, que insisto, se nota, no hay publicidad ahí, mucho menos pagar por seguidores, y es una comunidad muy comprometida que te da mucha visibilidad y genera que tú puedes vivir de esto. Ya mira, tengo varios consejos, el primero es que yo creo que las cuentas, mientras más orgánicas y reales sean, tanto mejor, porque el otro día una amiga que se estaba tirando con un Instagram nuevo me dice que estaba súper complicada, porque le habían dicho que cada foto tenía que tener una tremenda explicación, y que había que contar una historia por cada cuestión, y yo le dije, o sea, para mí es nada que ver, yo si subo una foto es porque tengo ganas de subirla, si digo algo es porque tengo ganas de decirlo, y si a veces no digo nada, a veces subo un emoticón, así un corazón, como que siento que uno tiene que ser súper real con lo que muestra, y no sobrepensarlo, porque las cosas sobrepensadas a veces se ven muy empaquetadas, y yo siento que hoy día la gente agradece mucho las cosas naturales, entonces mi primer consejo es que uno trate de ser lo más natural y orgánico posible con lo que ofrece, ese es el primero. Y el segundo que a mí me ha funcionado es tener buenas alianzas, tener buenas alianzas, como hacer truques con gente con la que tú crees que tu comunidad puede ser, salir beneficiada, yo trato de, no sé, pues todas mis amigas que de repente me necesitan, yo las ayudo, como ellas también a mí, en el fondo generar este sentido de comunidad con tus pares, porque finalmente a cada uno de las redes sociales, si no tenís buena onda con el de al lado, es muy difícil que te vaya bien, es mejor tener buena onda, entonces generar bonitos lazos, eso también ayuda mucho, porque si a una persona le gusta tu perfil, y tú le caíste bien, se lo vas a recomendar a otra persona, así como tú también, ese perfil a otra persona, y así, y así, y así, y así, y así. Pero espérate, ¿cómo tú activás esa alianza? ¿Qué le decís? Hola, me gusta lo que haces, promocionémonos, ¿cómo es la cosa? No, ahora últimamente me llegan más ofertas de las que yo hago, porque la verdad es que yo tengo muy poco tiempo para meterme a Instagram, y eso es la verdad, hoy ya tengo mucho tiempo usado como en el trabajo, pero cuando recién partí, si buscamos, ponte tú, no sé, pues de repente, alguna, ojalá algún rubro que sea muy distinto al tuyo, por ejemplo, en mi caso, no sé, podría ser como una tienda de zapatos, una panadería, con gente que no es tu rubro, porque así te abres a otro público, ¿cachai? Creo que eso es un súper buen consejo, porque en general uno tiende como a relacionarse, no sé, pues yo que bordo con bordadoras, está bien, pero también es bueno que te conectes, ponte tú con la gente del yoga, con la gente de la comida saludable, con la gente que hace, como tú, decoración, muebles, no sé, tienes que moverte como con todos los rubros, para que también la comunidad que tú esté armando, crezca, mientras más gente te conoce de distintos lugares, es mejor. Qué buena, qué bacán, yo creo que conecto mucho con lo que tú decís de la naturalidad, a mí me gustan así las historias, las historias largas, pero no, no, pero porque te nacen, exacto, pero porque te nacen, no porque tienes que ponerla, porque es obligación, ¿cachai? Sí, sí, eso es súper interesante, que no perder como la esencia, ¿cachai? Por mucho que hay en estrategias, y todo el cuento, que está bien, yo, a mí me encanta la estrategia, pero cuando la estrategia sobrepasa tu esencia, tu naturalidad, yo creo que ahí ya nos perdemos, y lo otro de las alianzas es clave, o sea, yo creo que no he conocido a nadie todavía que crezca o haga algo relevante absolutamente solo, y no tiene sentido fome también, ¿o no? No existe. ¿Cierto? Sí, sí, además que es bueno crear alianzas porque también así uno conoce el trabajo, porque finalmente hay un libro que yo me leo, me he leído varias veces, que habla de que uno tiene que elegir sus maestros, como encontrar inspiración en distintas cosas, y a la medida en que tú te abres a distintas cosas, tu inspiración y tus maestros son cada vez más, entonces no solamente crece tu comunidad, sino que también crece al mismo tiempo tus conocimientos, en mi caso, yo de todo lo que aprendo, todo lo que conozco y todo, trato de sacar algo para aplicarlo en mis trabajos, o en mi discurso a mis alumnas, como que siempre trato de aprender lo que pueda de quien sea, cualquier persona te puede enseñar, yo creo que eso que cualquier persona te puede enseñar, es una definición para mí clave de humildad, a veces la gente confunde la humildad con echarse para abajo, no creerse el cuento, no, humildad para mí, es decir, de todas partes uno puede encontrar algo valioso, ¿cachai? Y eso es súper eso. Tal cual. Aquí había una pregunta, pero ya fue respondida, dice, ¿cuál es la estrategia entonces para obtener a esos seguidores? Y ahí nos diste dos claves muy bacanes, que es naturalidad y las alianzas. ¿Alguna otra? Bueno, también ser súper constante con mantener como a tu público interesado. Yo no tengo un orden muy seguido, o sea, muy, muy, trato de no tener mucha estructura, porque a mí me gusta estructura, porque a mí me gusta, yo soy artista, ¿cachai? Soy como, pero sí sé que tengo que subir una cierta cantidad de fotos semanales, por lo menos tres o cuatro, para estar manteniendo constantemente a mi público y saber que yo sigo trabajando, porque a la gente le gusta saber, mantenerse activo, porque además en la medida en que tú estás constantemente creando, como que el caminante se hace camino al andar. Si tú no estás haciendo cosas, es difícil que se generen nuevas cosas, entonces siempre trato de estar haciendo, 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 sin parar. O sea, me da vergüenza mostrar mi pieza hoy día, porque trabajé mucho, pero si tú pasas mi pieza, por donde caminas, hay algo para agarrar, para hacer, porque tengo muchos proyectos andando, como que me trato de mantener muy ocupada, y de mostrar esa ocupación. Oye, tú con tu mente artista, que se nota, uno te ve, y mira tu fondo, y mira todo, todo en ti dice, esto es arte. Pero hay un cierto prejuicio, que muchas veces real, de que son medios desordenados, que son desorganizados. ¿Es tu caso también o no? Sí, un poco, pero he aprendido a organizarme con el tiempo, porque si no, es muy difícil. O sea, si no, no funciona. Yo tengo, obviamente tengo mi caos, pero dentro de mi caos, tengo un orden. Por eso te digo, yo no soy muy organizada, ponte tú, con que todos los lunes a tal hora suba una foto, y tal. No, pero sí tengo un orden semanal. Como que me organizo más por semana. A veces es importante recalcar eso, porque hay gente que dice, no, es que yo soy artista, yo soy así, y yo creo que igual mi arte supera todo. Entonces, como que creen muchos, que pueden ser desorganizados, pueden ser desordenados, en su finanza, su administración, en su orden en general, y igual que te vaya bien. Yo creo que son poquitos los casos que realmente... No, de hecho, yo tengo a alguien que se hace cargo de mi parte como financiera, porque yo para eso sí que soy... Y me encuentro que pasteleros tus pasteles. Sí, 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 ya también me parece muy bacán eso. Oye, ¿cómo te ha ido, cómo ha sido todo para ti el tema del coronavirus, tanto en lo personal como en lo de negocio? En lo personal... Sí, es que se puede saber lo personal. Sí, 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 sí. O sea, en lo personal ha sido como complejo por una parte porque siento que he sido súper exagerada con mis decisiones del coronavirus porque yo tengo una hija que es de alto riesgo, entonces tengo la suerte, la fortuna de tener muchas seguidoras de afuera, entonces apenas empezó esta cuestión, afuera, en España y todo, me escribió mucha gente que me quiere mucho por esto mismo, por el Instagram y todas las recomendaciones de toda la gente de España, de Italia, de distintos lugares que me esquivaban era quédate en la casa, quédate en la casa, no salga, no salga. Yo hoy día cumplí 100 días sin salir de mi casa. Un día, yo ando por ahí, ando por los ocho. Pero yo no salgo ni siquiera a comprar, o sea, salgo a dejar la basura y entro. Yo de verdad no he tenido contacto con nadie durante 100 días, entonces, por un lado, se me ha traído algunas como consecuencias, hay alguna gente que me encuentra medio exagerada, pero yo pienso que el instinto maternal, si mi instinto es guardarme y cuidar mientras no le haga daño a nadie, está todo bien. Entonces, por ese lado, eso sí era la última cosa como complicada, pero fuera de eso... Yo te entiendo porque acá yo me encuarentené en el taller y en el taller tenemos acá una abuelita hermosa que tiene 92 años. Entonces, la abuelita tiene una salud roble, pero es abuelita. Hay que cuidarla, claro. Claro, entonces nosotros también, yo ya llevo como 80 días sin salir, una cosa así, por ahí. Y las pocas veces que hemos salido de repente hemos tenido que ir a buscar plata en efectivo, no sé, por el cajero, no sé qué, y es bueno salir y con todas las protecciones posibles que me veo extremadamente ridículo, pero me da lo mismo. Y después llego y me cambio de ropa y me baño, o sea, la guay cuática, casi rosa lo ridículo, pero es que uno dice prefiero eso. Yo también prefiero pecar de exagerar. Sí. Sí, me da lo mismo. Y en el negocio, ¿cómo ha sido la cosa? ¿Cómo te has podido organizar? ¿Has tenido más, menos venta? Mucho, mucho, me ha ido muy bien, pero yo creo que por lo mismo porque no he parado, o sea, he tratado de mantenerme constantemente ocupado, o sea, no he dejado tiempo para, yo escucho que todo el mundo dice como, hoy tengo tanto tiempo para ordenar o para limpiar, o ya no sé qué hacer, a mí me faltan horas. Sí, sí. Todo el día haciendo, entonces eso ha hecho también que mi negocio no pare. Afortunadamente, yo tengo que dar gracias porque se me ha movido muchísimo, y aparte que también, afortunadamente, mucha gente que tenía como negocios en espera, que no tenía tiempo para hacerlo, hoy día ha tenido tiempo y yo estoy incluida en varios de esos negocios, entonces también ha sido beneficioso para mí porque me han llegado ofertas, me han llegado muchas colaboraciones, estoy haciendo una colaboración para unos zapatos, para unos pañuelos, para una chaqueta, estoy haciendo montones de cosas, entonces se me ha movido mucho y estoy muy, muy agradecida, de verdad, estoy súper contenta. No te pasa que yo igual estoy súper agradecido y no puedo no estarlo cuando, yo además recibo harto de repente mensajes de gente que lo está pasando mal, ¿cachai?, del emprendimiento, mensajes que de repente a mí, algunos me llegaron a afectar de lo complicado que son, entonces yo digo, cuando estoy cansado, digo, me acuerdo ese wey, yo estoy cansado, me estoy quejando de que tengo pega, ¿cachai?, pero de todas maneras, a veces la pegas tanta, que digo, no quiero estar más en el taller, hoy día no quiero más, ¿te pasa eso? ¿o tú no, en una máquina así que no pasa nada? No me pasa, ¿dónde te alimentas? Es que me gusta demasiado lo que hago y hoy día justo hablaba con una amiga y tengo tantos proyectos en la cabeza y como mi trabajo es manual, en el fondo, requiere horas, tengo que terminar uno para empezar el otro y ya tengo otro andando, entonces, no paro, no paro, pero me encanta porque a mí me gusta el 90% del tiempo, pero hay un 10% que digo, ya, yo te chato, está bueno, necesito salir. igual yo me tomo mis licencias, o sea, no creas y de repente ponte tú, bueno, ahora con el coronavirus es distinto, pero yo fin de semana por medio igual en general lo tengo súper solo para mí y hay días en que simplemente no hago nada, o sea, ni cómo, me quedo tirada así viendo, no sé, una serie o leyendo o simplemente ¿qué leí? ¿qué leí generalmente? Me encanta leer novelas, pero tengo muy poco tiempo para leer, la verdad, como que los domingos cuando estoy sola podía, ahora ya no estoy sola nunca entonces no puedo y como en general estoy bordando, un tiempo estuve escuchando audiolibros, pero no me gustó. ¿No te gustó? Sí, a mí tampoco, así es que no me puedo concentrar y como que yo prefiero leerla, Agustín sí, también. Sí. Qué buena. Oye, ahora tengo este libro, mira, pero no lo leo, pero es de crochet, ¿te he aprendido lo que dije crochet? Curso básico de crochet, se me va a leer ahora. Qué bacán. Oye, tú, cuando nos conocimos, ¿sabes? Me acuerdo que tú estás ahí barajando la idea de hacer curso, ¿ya estáis haciendo sus cursos? Mira, la verdad es que con todo esto del estallido social un poco se me fue el proyecto a la punta del cerro porque se movieron muchas cosas, se me movieron muchas cosas de maneras muy distintas. Y después con el coronavirus ya fue prácticamente imposible grabar lo que teníamos pensado grabar. Igual que estoy en conversaciones ahora con algunas cosas, estoy viendo qué pasa porque a mí me gusta mucho hacer clases, pero debo reconocer que hice tantos cursos en un minuto que como que quede medio saturado. Entonces ahora estoy fuera de las pistas, no estoy haciendo clases, pero sí ha funcionado lo de los cursos online y me ha funcionado bastante. A mí me encantaría, yo te comenté una vez como hacer una comunidad en el fondo de cursos donde cualquier persona que quiera hacer su curso pueda. Esa era como nuestra idea, en el fondo, hacer yo uno, como partir por ahí y que después quien quisiera no tuviera que ser como elegido por alguna gran marca. Claro, sino que si tú quieres enseñar en el fondo tienes alguien que graba, tienes el espacio, tienes la plataforma y todo, pero eso la verdad es que con todo lo que ha pasado ha demorado un montón el proyecto. Pero igual está en Veremos, nosotros con Cristian que es el que me ayuda, Cristian Mardones, tremendo, talentoso audiovisual y con la María José que es mi coordinadora, ahí tenemos el proyecto como a medias, pero en el fondo mientras no nos podamos juntar, no podamos grabar, no podamos hacer un montón de cosas, es bien poco lo que podemos avanzar. Pero igual es un proyecto que está ahí. Ahí dice so.mur dice yo quiero clases contigo. Yo te puedo hacer clases. El público te pide a ti. Es que, ¿sabéis qué? A mí me pasa que como yo lo que enseño es una cosa que inventé yo, ¿cacháis? Viene de mi propia experiencia. Siento que cuando repito mucho una cosa, ¿cachó? Cuando decís muchas veces una palabra como que pierde sentido, ya, con los cursos no pasa lo mismo. Enseñar tanto rato lo mismo que como que siento que pierde sentido. Entonces, yo trato de tomarme como un break cada cierto tiempo de hacer unos dos o tres meses sin clase para yo volver a aprender cosas de mi mismo proceso y eso enseñarlo en los cursos de nuevo, ¿cachai? Yo siento que tengo que alejarme como para volver. Sí, eso es importante. Hay otra pregunta acá. Dice, ¿podrías decir que la clave de tu éxito es porque vendes o entregas tu esencia más que tu producto? Interesante. ¡Oh, qué buena pregunta! No sé, eso tendría que decirlo a la gente que me compra, pero yo pienso que mi simpatía... Sí, se pasó ahora. Un aplauso por su simpatía. No sé, pero es que sabes que yo creo que cuando uno hace las cosas con amor es difícil que te vaya mal. Yo siempre voy con la mejor de mis intenciones a hacer lo que tenga que hacer. A mí me ha tocado la vida encontrarme con cosas súper feas, con experiencias, con gente que se porta mal y que hace tonteras por defender un punto. Y yo me da cuenta que en el fondo, además, hay veces que uno quiere hacer cosas porque siente que tiene que hacer justicia, pero en el fondo cuando uno va con amor, da igual lo que tú hagas, la recepción de eso que estáis haciendo va a ser totalmente distinta. Y si no es inmediata, seguro que se te va a devolver después. Yo me acuerdo, yo quizás tenga que ver con el origen de tu negocio, porque yo me acuerdo cuando lo hablaste en su momento que el origen de tu negocio tenía que ver con que para ti esto era como una terapia, una especie de meditación, una conexión distinta. ¿No partió esto como una idea de negocio? Para nada. O sea, solamente yo me quería relajar y quería como botar mi estrés a través de una herramienta nueva que estaba conociendo y así nació lo que hago. Por eso te digo que nunca tomo un trabajo que no tengo ganas de hacer porque mi placer por bordar es tan rico que hacerlo con algo que no me gusta como que no tendría sentido. Afortunadamente tengo la posibilidad de poder elegir mis trabajos. Yo todo lo que hago lo elijo y afortunadamente también en general la gente que me compra confía mucho en mi gusto. Entonces, no solamente es que yo puedo como hacer algo que me guste sino que además nace generalmente como de mí. Entonces, pucha, impagable. Ignacia, hoy día hay gente que le está yendo muy bien, afortunadamente, pero hay otras que le está yendo muy mal. Para esa gente que le está yendo muy mal, si tú tuvieras que partir de cero y sin ningún peso en los bolsillos, ¿cómo partirías? Uf, qué buena pregunta. Pues yo he aprendido mucho de la comunidad. Creo que pedir favores a la gente que alguna vez tú ayudaste o que alguna vez te ofreció o lo que sea, yo pienso que uno tiene que saber apoyarse y pedir ayuda cuando necesita porque cuando uno no tiene nada de dónde partir, lo mejor es como agarrarte de dónde mejor. Bueno, todos tenemos una red, aunque sea una red chiquitita, todos tenemos una pequeña red. Entonces, yo pienso que es una parte de cero. Lo primero que tienes que hacer es saber cómo arrimar lanzarte a un buen árbol. Por ejemplo, si no eres bueno para los negocios, buscarte un amigo que sea bueno para los negocios, que te haga una pequeña charlita. Después, si no eres bueno para las redes sociales, buscarte a alguien que cache un poquito redes sociales. Entonces, no lanzarte solo, sino que usar y abusar de la gente que te rodea que seguro que con mucho cariño te va a poder enseñar lo que sabe porque lanzarse solo sin plata es muy difícil. Pero cuando ya tenés un pequeño grupito de apoyo, por último te sentís que te están empujando un poquito, sea lo que sea que te pase, sabéis que tenéis cierta red y además no llegáis como pilucho a enfrentarte al mundo. Yo creo que lo que decías es clave. A veces, yo creo que la mayoría somos buenos para dar, somos personas que damos, pero nos cuesta a veces recibir y pedir ayuda y eso igual es valios y para eso es la red también, para que nos apoyemos entre todos, no solamente entregar, sino que a veces aprender a recibir también. Sí, hay que saber pedir ayuda, no es fácil, a mí me cuesta un montón, pero sí sé que a partir de cero uno tiene que agachar el moño y saber decir, te necesito y así como yo te necesito de ti ahora, quizás tú me vas a necesitar el día de mañana y si yo estoy mejor parada, qué ganas de poder devolverte lo que me diste. Si tú pudieras volver al pasado y encontrarte con la Ignacia Julián que estaba recién partiendo a emprender, ¿qué le dirías a la Ignacia Julián? ¿Qué consejo le darías a Ignacia Julián que está recién partiendo a emprender? Que viva un día a la vez. Qué bonito. Y no tienes miedo de repente de no proyectar tu futuro y decir, oye, pero estoy viviendo muy el presente y quizás no me estoy preparando para lo que venga después. No sé, yo siempre he sido, bueno, quizás más adelante me va a llegar el cachetazo de que lo hice mal, pero yo soy bien convencida de que lo único que uno puede manejar es el presente. Por eso el presente en inglés se dice present, es como un regalo. Entonces, para mí el presente es lo único que yo puedo manejar. Sí, pues por lo tanto yo el pasado ya no puedo hacer nada por lo que pasó, muy difícil porque ya pasó, aunque quisiera, aunque lo piense, ya pasó. Para adelante tampoco sé, uno nunca sabe lo que va a pasar mañana ni la próxima hora, o sea, mucha gente no pensó nunca en el coronavirus, mucha gente no ha pensado en enfermedades que le han tocado, hay muchas cosas que tú no puedes manejar. Lo único que ya puedo manejar es el presente hoy día. Entonces, yo trato de pensar en hoy. Más todavía como emprendedora porque piensa que yo emprendedora mamá de dos, tengo que pagar colegio, tengo que pagar o sea, un montón de cosas Otro aplauso para ti. Impresionante, perdón, me cansé. Claro, es que me pasa que antes yo pensaba en el fin de mes y te juro que me hago una cuestión en la guata terrible, pensar cómo llego, cómo lo hago y la angustia y todo, pero después entendí, no, cada día tiene su afán, yo hoy me dedico a hoy y voy a disfrutar hoy día haciendo lo que tengo que hacer y voy a solucionar lo que tengo que solucionar y mañana veo mañana y nunca me ha faltado, o sea, yo nunca he llegado a fin de mes sin tener y si no tengo probablemente el día 30 realmente me di cuenta que no tengo y el 30 hago algo al respecto y el 30 me angustio y el 30 lo soluciono y el 31 ya la cosa está solucionada, como que voy un día a la vez y me ha funcionado súper bien. No sé si es el mejor consejo del mundo porque obviamente siempre es bueno tener como un plan pero yo trato de eso porque me pasa que si no como que siento que es tan difícil saber qué es lo que va a pasar más adelante de repente se proyecta como voy ya de aquí un año yo tenía un proyecto para este año súper ordenado y se me fue los memes los memes que salían 2020 va a ser mi año y yo la vez cerra todo proyecto se fue la cresta entonces voy yo trato de ir un día a la vez y me enfoco en ese día en sacar lo mejor que pueda de ese día yo también le digo a mis hijas cuando tengo una hija adolescente y está no sé súper emocional y todo yo le digo oye depende de ti cómo pases por esta vida si preferís pasar angustiada y enojar bacán pero vas a pasar tus horas así también puedes decir pasarlas contentas o no sé métete en la tina burbujas lo que sea te enojáis te enojáis de repente o eres siempre así simpática son de sangre no no me ojo me ojo me ojo ¿eres mañosa? sí ¿y cómo te desenojáis? ¿qué así padece enojarte? bordo el bordado es la solución a todos tus problemas como menos Simpson que es como la cerveza tú eres el bordado o como Nutella o como mira ¿me llevo hoy día regalos? espérate ¿quieres ver lo que me llevo hoy día regalos? ya es que no lo tengo acá está bajo un cuestión de 3 kilos de Nutella no pero eso te va a hacer mal es mucho ¿sabes lo que puedes hacer? en un cosito así compartir exacto te puedes mandar por Denny ahí te voy a mandar después la dirección por internet oye me gusta a pesar de que de ese un día a la vez ¿ahorras dinero? mira recién lo que pasa es que no voy a entrar en detalle no 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 es que no voy a entrar en detalle pero es que yo tengo un problema particular con con un da igual entonces eso ha hecho que desafortunadamente por muchos años no podía ahorrar porque toda mi plata se ha ido a pagar estas cosas pero si pudieras ahorrarías estaría dentro pero es que ahora ahora estoy ahorrando ahora que me ha ido mejor estoy ahorrando un poco porque sé que se me viene también un gasto importante por este mismo tema entonces estoy ahorrando para eso pero la verdad es que recién ahora ¿cachai? ¿qué consejo le haría a las personas para que puedan ahorrar? primero ¿recomiendas ahorrar? y segundo ¿cómo poder hacerlo? mira una de las maneras de las que yo estoy ahorrando ahora pero llevo recién ocho meses voy a cumplir un año hicimos una peña una peña con unas amigas la vieja confiarle peña eso ha sido una súper buena manera de ahorrar porque en el fondo ponís plata todos los meses y cada cierto tiempo te llega un monte de plata y ese monte de plata se va directo a guardar ¿cachai? para los que no saben lo que es una peña o a eso le llaman polla también claro que se junten un grupo de amigos gente de confianza donde todos ponen mes a mes o cada tanto un monto y se van repartiendo quien le llega esa plata que se junta eso ha sido una buena manera porque además ayudai ¿cachai? ayudai a la otra que de repente alguien lo recibe y no justo no tenía entonces como una súper esa ha sido una manera linda de ahorrar ayudai a alguien y al mismo tiempo recibes cada cierto tiempo y si no pucha es que me me cuesta mucho ahorrar porque tengo muchos gastos y esa es la verdad ¿cachai? pero sí lo recomiendo 100% o sea hay que encontrar la manera de hacerlo yo me acuerdo que una vez vi un tipo en la tele no me acuerdo como se llamaba que decía da lo mismo como tú ahorres siempre y cuando ahorres algo él decía da lo mismo si metí luca de abajo del colchón todos los viernes o si tenías un chanchito o si le pasai plata a tu abuelita para que te la esconda en su closet da lo mismo pero alguna manera de que de alguna forma tener aunque sea un colchoncito chiquitito para ahorrar porque un ahorro chiquitito con el tiempo se va como echándole uno más grande más grande más grande y además que es como es un hábito como una forma de ser de tener también esa esa como disciplina de poder ahorrar un poquito y yo creo que a pesar de las deudas uno puede ahorrar aunque sea 100 pesos como el hecho de decir ya le importa hoy día no va a pasar un día en que yo no meta una moneda aunque sea tal cual Ignacia Chulian ya te digo Chulian ya te tengo confianza ¿cuál es el peor consejo que te han dado? ¿alguna vez? ¿el peor consejo? ¿el peor consejo? sí una vez alguien me dijo que no fuera tan auténtica fíjate que se me pasaba la mano ¿en serio? ¿y cómo? ¿en qué caso se te ha pasado la mano? ¿no se te ha pasado la mano? no sé es que como considero él porque era una persona que en algún momento me dijo así como que esto me iba a traer problemas el ser tan abierta y mostrarme tan como soy que en algún momento me iba a traer como consecuencias como que quedas muy expuesta ¿y te ha traído consecuencias? y en algún momento igual me lo cuestioné ¿qué? no o sea sí sí de alguna forma un poco pero no tan consciente o sea no son más las consecuencias que yo ser como soy porque en el fondo no ser auténtica sería negarle a mi personalidad ser como es ¿cachai? y aprendí como a amigarme con eso pregunta curiosa ¿qué haces antes del desayuno? es que me levanto a las seis y media de la mañana todos los días bajo al living en mi casa y es que es la hora en la que mejor funciona y bajo al computador en general como a a contestar correos y a ver todo lo pendiente que no alcance a ver la noche anterior y después hago desayuno para mis hijas ¿qué hábitos tú crees que tienes y que no te ayudan a conseguir tus objetivos? tú dices esto me estás perdiendo ¿qué hábitos tú crees que tienes que algo que haces repetidamente pero que no ese hábito no te ayuda a conseguir tu objetivo? ¿qué hábitos yo tengo que no me ayudan a conseguir mi objetivo? algo que tú dices estoy haciendo esto y esto no me está ayudando no quizás a veces no sé si es un hábito pero quizás a veces como tengo un proyecto dando vuelta me cuesta concretar uno como que me tiene que agarrar muy fuerte como uno que tengo ahora que me está me tiene hace tres días así pero a veces como que mucho abarca poco aprieta entonces a veces tengo mucho proyecto dando vuelta y eso hace que termine pocos tengo muchos proyectos sin terminar porque no alcanzo y me viene otro y otro y otro y otro o sea quizás eso como que no hay un libro que se llama la única cosa de one thing no sé cómo en español que habla como de los efectos psicológicos que tiene el tener muchas cosas a la vez y hace que uno sea mucho menos productivo entonces te dice por ejemplo si tú haces dos cosas a la vez no es que divides tu mente en dos y andas al 50% sino como que hay una cuota de pérdida como que los dos andan en el 40% y se perdió como un 20% ahí te da toda una explicación científica del asunto y entonces uno lo hace menos productivo y más complicado interesante eso ¿qué consejo le podrías dar a tu competencia? decirle yo con este consejo a ti te haría bien y capaz que mejor que a mí que la competencia es válida y es buena porque hay gente que ve la competencia como algo malo como no sé pues en mi mundo es muy fácil que te copien o que o que no sé te chaqueten como que lamentablemente el mundo a veces hace que que la competencia se tome como algo malo pero yo considero que la competencia es lo mejor que te puede pasar porque te ayuda a ser mejor te ayuda a ver también qué es lo que está pasando a tu alrededor en tu mismo rubro entonces a mi competencia yo le diría que competir no es malo competir es bueno es productivo es beneficioso siempre y cuando la competencia sea justa y sea limpia oye aquí hay una buena pregunta de Ursu y ya con esto vamos a ir cerrando porque se nos está yendo la hora y Ursu Aranea que se dedica también a a dar consejo a las mamás y ella dice desde su punto dice ¿cómo manejan la exposición de sus hijas o de tus hijas en redes sociales? ¿te lo cuestionan? no es que yo la subo súper poquito a mis hijas igual soy súper respetuosa con ellas y cada vez que yo quiero subir una foto de ellas les pido permiso a ellas también entonces nunca es nunca es sin su permiso y es mucho porque en el fondo es un Instagram mío de mi trabajo no es de mi familia ni de mis amigos es como de mi trabajo y los papás nunca me han dicho nada tampoco no han tenido problemas con que pero es que también la subo tan poquito pero sí siempre es con el permiso de ellas o sea si yo voy a subir una foto ellas están porque ellas quieren estar ahí no es como a ver ponte que necesito vender no jamás jamás ha sido así ellas lo hacen felices y si no les gustó la foto yo no la subo nada más qué bueno sí porque obviamente hay que respetarlas también pues si son chicas pero tienen sus gustos y tienen cosas y todo si quieren o no quieren y de repente me dicen mamá oye ¿por qué no subí este trabajo que hice en Instagram? qué bacán entonces yo yo subo sus dibujitos y sus cosas qué bueno oye Ignacia Julián Julián muchas gracias se nos fue la hora muy rápido de verdad yo valoro mucho tu simpatía tu buena onda desde la vez que estuvimos ahí predicando solos en el dragstore hasta ahí que hemos tenido conversando de repente así que gracias gracias por eso gracias por estar acá por tu sinceridad por contarnos todo y bueno queda un minuto y cincuenta y un poquito menos para que le diga lo que quieras decir a la gente que nos sigue y todo eso ya a ver es que estuve leyendo mensajes mientras hablábamos gracias a toda la gente que me escribe gracias por todos esos mensajes bonitos nada pues los invito a atreverse a emprender al que nos ha emprendido este es el momento especial para hacer cualquier proyecto que ustedes tengan no tengan miedo de preguntar si tienen ganas de escribirme a mí preguntarme cualquier cosa y yo como digo a veces me demoro pero contesto y nada pues aprovechen a Matías también que es un súper buen como guía encuentro yo para este tipo de cosas tú siempre estás atento a la necesidad de la gente siempre estás ayudando como un agrado encuentro a gente como tú así que yo realmente quiero felicitar encuentro que eres un tipo bacán me gusta mucho lo que haces me gusta mucho tu trabajo y me gusta mucho cómo te enfrentas al mundo del emprendimiento así que te felicito que linda muchas gracias no esperaba eso así que me guste como no sé qué decir así que lo vamos a dejar hasta ahí gracias de verdad muchas gracias por la buena onda por todo y bueno cualquier cosa ya saben a la gente de mi comunidad arroba Ignacia Julián con doble L para que quieran estar quieran estar ahí y los que quieran saber cosas más de emprendimiento arroba Matías y un bajo emprendedor nos vemos gracias por todo y seguimos ahí conversando